Vamos arriba otra vez, avísame ya. Compadre, si yo llevo años dándole en la madre. Tú sentado en tu casa comiéndote un cable. Y yo dándome luz. En la cara te lo estruo. Lo tengo zombi sin vudú. Sí, lo tengo zombi sin vudú. De Santuice, Puerto Rico. Yo ando con la prole, no estoy pa' mamabicho. Dime tú que tú lo sabes. ¿Por qué hay que guerrilla? ¿Por qué hay que guerrilla? Dime tú, tú que tú lo sabes. ¿Por qué hay que guerrilla para conseguir paz? Eh, de Santuice, Puerto Rico. Ay, bendito, no estoy pa' mamabicho. Yo como que siento el ambiente tenso. A la O de mi apellido, ponle acento. Se soltaron los caballos, realengo como en bien. Que dale ya ni qué, que con espagueti. Soleado me paso por el bicho. Tú combate, creen que solo ellos tienen acá 4-7. Con caracoles de metal, tepe a tepe. Aguanta que volvió grampa con nuevos piquetes. Yo no fallo, soy el original gallo. Headknocker, motherfucker, no soy flor de mayo. El negro bendito, letry flow, maldito. Más su camba de Puerto Rico, mi socio. ¿Qué le está pasando? Le explico, no hay de otra. Haga el sacrificio pa'l mundo entero. Directamente del sitio, ando con la prole, no estoy pa' mamabicho. Sí. Directamente del sitio, ando con la prole, no estoy pa' mamabicho. Dime tú, que tú lo sabes, porque hay que guerrilla, para conseguir paz. Dime tú, que tú lo sabes, porque hay que guerrilla, porque hay que guerrilla. Dime tú, que tú lo sabes, porque hay que guerrilla, para conseguir paz. Se acabó ya. Ya,ics�acárraf. islandrenod Mercadore, Gracias por ver el video